Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. El Black Friday y el Cyber Monday son unas fechas señaladas que han llegado a nuestro calendario para quedarse, dando comienzo a la época de ventas de navidades. El Black Friday se corresponde con el siguiente día al jueves en que se celebra el Día de Acción de Gracias, en noviembre. El Cyber Monday tiene lugar el lunes siguiente, siendo el día donde más compras se registran a través de Internet. En este recurso vamos a mencionar algunos consejos para explotar adecuadamente estas dos fechas en un pequeño comercio. Podemos decir que uno de los grandes secretos de vender en estas fechas es, sin duda, la expectación. Se basa en conseguir que tanto el Black Friday como el Cyber Monday sean días esperados para el público y los clientes. Con este objetivo, anunciaríamos las ofertas poco a poco en los días precedentes. Para explotar adecuadamente ambas fechas, se pueden emplear diferentes estrategias en las redes sociales para llegar al público. A continuación, vamos a presentar algunas de las ideas más sofisticadas para llamar la atención de los compradores. Cupones descuento. Ya hemos mencionado en anteriores recursos la idea de los cupones descuento como estrategia de promoción y fidelización. Así que para estos días es ideal diseñar cupones exclusivos, seleccionando los productos a los que les aplicaremos rebajas de precios. Incluso podemos realizar encuestas en nuestras redes sociales entre varios productos para hacer esa oferta más interactiva. Siempre será interesante recalcar que las ofertas se mantendrán durante un tiempo limitado y con una cantidad determinada de unidades. Para ello se pueden usar expresiones como hasta fin de existencia y los hashtags relacionados como oferta Black Friday o descuento Black Friday. Crea una guía de regalos. Una guía de regalos no sólo destaca los productos y sus ofertas, sino que también orienta a los usuarios que busquen comprar regalos. Regalos para amantes de la cocina, regalos para runners o regalos divertidos para los más pequeños. Son ejemplos de búsquedas de ideas de regalos que un usuario podría encontrar en nuestra tienda online. Regalo con cada compra. Ofrecer un regalo es una oferta atractiva para los compradores. Con cada compra podemos regalar un obsequio a todos los clientes que realicen pedidos durante el periodo del Black Friday y Cyber Monday. Igualmente podríamos incluir envíos gratuitos para el cliente como valor añadido. Ofrece un adelanto de las ofertas del Black Friday. Un enfoque de marketing sencillo para el Black Friday es crear un vídeo o galería de fotos de los productos que estarán a la venta, adelantando cuáles estarán de oferta durante esas fechas. Esto genera expectación con respecto a las ofertas del Black Friday, lo que hace que los usuarios ya las estén esperando antes de tenerlas activas. Publicaciones en redes sociales. Es el momento ideal para lanzar publicaciones en redes sociales que hagan que nuestras ofertas lleguen a más público, al menos con una semana de antelación. En redes sociales disponemos de la gran ventaja que es la segmentación. Así podremos llegar al público interesado en determinados productos gracias a dicha técnica que permite crear publicaciones que se orienten a públicos específicos. Mantener los precios. Es importante no caer en la práctica que en algunos sitios se da de subir los precios una semana antes para luego aplicar el descuento. Dicho descuento tiene que ser sobre el precio normal y, es más, podemos enfatizarlo como un beneficio en nuestras redes sociales. Descuentos sobre nuestro precio habitual. Estos han sido algunos de los consejos más prácticos para sacarle partido al Black Friday y Cyber Monday. Un ejemplo de esto es Inici Modas en Sevilla, una tienda de modas que, como pequeño comercio, saca partido a Black Friday con diversas publicaciones acompañándolas de hashtags y potenciando así su llegada a más público, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos en el siguiente recurso, cómo gestionar la logística de un comercio online.